Hola, hoy en manos a la ciencia vamos a experimentar con la presión hidrostática pero para saber qué significa esa extraña palabra acompáñenme al laboratorio y instale en mi casa síganme botella grande, botella pequeña esta contiene más líquido ¿qué pasará si las lográramos unir por abajo? y dejar que el líquido de la más grande pase a la pequeña ¿se desbordará? ¿quedará todo mojado? vamos a averiguarlo necesitaremos botellas de distinto tamaño no importa la forma un trozo de manguera y por supuesto, agua antes de comenzar les quería mostrar que yo ya preparé las botellas les corté el fondo y además, le agregué colorante al agua algo que no es tan necesario para ustedes pero sí, yo lo uso para que en este video se viera mejor además, tomé las tapas les hice un agujero y las conecté a través de la manguera ¿listos? para comenzar, yo he escogido dos botellas de distinto tamaño y lo que voy a hacer es llenar una la más grande ¿está bien? la pregunta es ¿qué irá ocurrir si es que conecto las dos botellas con la manguera? pero antes de hacerlo voy a ir a buscar algunos implementos para secar en caso de que sea necesario bien, las botellas ya están conectadas ahora solo falta desatar el nudo bastante rápido, ¿eh? vengo para secar sigue subiendo pero no se realzó las alturas son las mismas ¿sabes por qué pasa esto? la razón está en la presión hidrostática ¿pero qué es la presión hidrostática? la presión hidrostática es un tipo de presión relacionada con el peso de los fluidos la altura siempre es la misma ya sé lo que están pensando esta botella no es lo suficientemente grande usaremos esta hora recipientes listos ahora solo falta agregar agua creo que necesitaré algo de ayuda muchas gracias vamos hace agua si se fijan, muchas gracias el resultado siempre es el mismo también lo podemos intentar con dos vasos y una bombilla el nivel del agua siempre es el mismo ahora que conocemos más sobre la presión hidrostática los quiero dejar invitados a experimentar en sus casas y a seguirnos en todas nuestras redes sociales